Me contaron unos buenos chistes Estas días que no puedo contarte porque no respetaste Mis llamadas, mis mensajes de texto Y eso se pone cada día más feo Y no quiero perderte la pista, amor Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón Yo no quise alejarme de ti, pero sabía que estabas mal Confundido en tu cabeza entre dos amores Y yo me iba alejando Quiero una señal, una señal Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón Y ahora trato de llamar tu atención con este título sin ninguna razón En esta hostura nos Y ahora trato de llamar tu 394 Y ahora trato de llamar tu noticing con este título sin ninguna razón Y ahora trato de llamar tu atención con esta dicha Con ese título sin ninguna razón Ya no trato de llamar tu atención Con ese título sin ninguna razón Estabas tú tan confundida Estaba yo perdiendo el amor por ti Perdiendo el amor por ti Perdiendo el amor por ti Puedo ir a tu primaver País de ti Encontreros Encontreros País de ti